¿Qué hace? ¿Qué hace un flaco tirado ahí? Por favor, yo no debería estar aquí Me secuestraron No, por ahora no me dio cagazo igual O sea, se ve que hay un hospital y lo están llevando a... Debe estar con pancreatitis o algo así No, no es de terror chicos, tranqui Y dijo Gonzalo que no es de terror boludo Sangre normal Después de un... Un borraje intestinal Tranquilos, no les va a dar miedo en ningún momento Tranquilos Ok Los pacientes no sé si están muy bien en esta clínica, eh A ver señorita Vamos a hacer una radiografía Ah, lo dice ahí Qué concho eso, no tenga miedo Ok Ok Soy su amigo Esto va a dolerle No sé si está muy bien de salud La seguridad del tema, boludo Estos son todos los detalles que recuperaron de tu persona Esta es una colección de tus registros públicos junto con la información de investigación sobre tu vida privada No sé si me la movió el doctor No, 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 no Taladro, no, no, no No tan madre No, 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 no No he venido... ¡No! Decime que no sueñas Gracias por ver el video.